El cangrejo granuloso o cangrejo del barro es una especie de crustáceo de capo dobraquiuro que habita las playas intermariales y aguas someras, marinas y estuariales del océano atlántico sudo-occidental. Es la única especie del género neoélice. Se distribuye en el sudeste y sur de Brasil, desde Río de Janeiro hasta Río Grande del Sur. En el sudeste del Uruguay, en los departamentos de Rocha, Maldonado, Canelones y Montevideo. Y en el este de la Argentina, en las provincias de Buenos Aires y Río Negro, llegando por el sur hasta el Golfo San Matías. Es el principal componente de la macrofauna de los cangrejales y se la considera la especie clave en esas comunidades fangosas del inter y supralitoral, dado que afecta a sedimentos, plantas, invertebrados bentónicos, peces y aves costeras migratorias. Esto es consecuencia de la alta densidad de cangrejos y de la intensa actividad que desarrollan en la construcción de cuevas y en su alimentación. En la parte central del rango de la distribución geográfica del cangrejo granuloso y de los cangrejales, en especial en la costa norte de la provincia de Buenos Aires, esta especie está acompañada por otras dos, Uca uruguayensis y Sirtographus angulatus. Los ojos son marcadamente espaciados y pueden calcular los parámetros visuales de los objetivos móviles combinando datos de ambos. Posee un caparazón cuadrangular de 40 milímetros de ancho. Este suele ser sustrato para que en él se adhieran crustáceos sésiles, como los cirrípedos. Su patrón cromático es amarronado dorsalmente y en tonos rosáceos ventralmente. Las quelas poseen tonos amarillentos arrosados, siendo de mucho mayor tamaño en el caso de los machos. Es abundantísimo en costas e intermariales con sustratos fangosos, especialmente los estuariales que poseen praderas alófitas de espartina, de cuyas especies se alimentan. Completa su dieta con semillas de otras plantas, detritos y materia orgánica que encuentra en el lodo. También de animales muertos. Es muy común verlo filtrar el lodo incesantemente, llevándolo continuamente a la boca con sus grandes quelas. Cuando encuentran, como en este caso, peces muertos en la playa, se congregan en enormes cantidades para devorar sus restos. Un comportamiento frecuente en los cangrejos es el baño de espuma, que consiste en la producción de burbujas a partir de un fluido proveniente de regurgitados estomacales, que se distribuye sobre la superficie corporal. Se supone que esta espuma reduce la temperatura corporal cuando los cangrejos están sometidos a excesivo calor y desecación. Prefiere pasar la mayor parte del tiempo fuera del agua, incluso soleándose por horas sobre sustratos secos. En el barro de las marismas construye cuevas ramificadas de hasta 50 centímetros de longitud, dependiendo ésta de la altura que presentan localmente las mareas. En caso de peligro, busca en veloz carrera la seguridad del agua o de alguna cueva. Es depredado por otros crustáceos, peces y aves, como la gaviota cangrejera. Presenta una estrategia de exportación larval, pues éstas no soportan las bajas salinidades que poseen los ambientes estuariales. Dada su abundancia, es una especie clave en los ambientes estuariales donde habita. Es empleado como animal modelo para la realización de variados estudios. Posee nulo valor comercial. ¡Suscríbete al canal!